Ya mataron a desquite el bandolero, que azotaban las regiones de Colombia, asesino sanguinario y guerrillero, el que fue el terror de nuestra historia. Los soldados valentones de Colombia, en defensa de la patria siempre van, derrotando a malhechores que sin miedo, a la patria destrozaban sin piedad. A las madres torturadas por violencia, que a sus hijos sin piedad les ha quitado, ya no tengan la zozobra en que han vivido, que la fuerza militar los ha matado. El gobierno con valor hoy les persigue, y a fuerza de rigor y sentinelas, acabando con esos forajidos, se terminan los cortes de franela. Ya mataron a desquite el bandolero, que azotaba las regiones de Colombia, asesino sanguinario y guerrillero, el que fue el terror de nuestra historia. A las madres torturadas por violencia, que a sus hijos sin piedad les ha quitado, ya no tengan la zozobra en que han vivido, que la fuerza militar los ha matado. A las madres torturadas por violencia, que a sus hijos sin piedad les ha quitado, ya no tengan la zozobra en que han vivido, que la fuerza militar los ha matado.